Noticias aquí en Hablemos de Noticias, 5 con 36 minutos. Hacemos un enlace con Ernesto Alonso Rojas, audiencia de declaración de imputados. Se presentan allá en la costa norte del país, los involucrados en este caso de El Porquí. Vamos con usted, Ernesto. Así es, María Hernández, el evidente, diable como habla televisión digital, mire, llegando los primeros, entrando en este momento a los juzgados sanpedranos de las 33 calles, aquí las primeras capturas, los primeros involucrados en este hecho criminal que se dio en los juzgados del Progreso Departamento de Lloro, en la liberación de Alexander Mendoza, conocido como El Porquí. En este momento ya ingresan a la audiencia en carácter como imputados. Esta persona con mucha custodia por parte de elementos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, Policía, Ministaria y el Orden Público y un convoy del Ejército. Han llegado los primeros imputados, los que están ya en las primeras capturas vinculadas en haber participado en el hecho que se dio, donde murieron cuatro oficiales, dos de la Policía Ministaria y el Orden Público y dos de la Policía Nacional Preventiva. A audiencia de imputados ingresan estas personas, donde conocido como El Porquí, acá en la zona norte y especialmente en el Progreso Lloro. A la espera, Mariel Trevidente, que abre como habla Televisión Digital, que tendremos otro contacto informativo con todo nuestro equipo de transmisión sobre estos hechos que están pasando aquí en los juzgados sanpedranos. Compañeros, Mariel Trevidente, presencia informativa y noticiosa en los estudios.